El Partido Popular remitirá este lunes al Gobierno su propuesta para inyectar a las comunidades autónomas 18.000 millones de los fondos europeos. Es uno de los puntos que acordaron el pasado viernes los presidentes autonómicos del Partido Popular reunidos por Alberto Núñez Fijo. Y para que quede claro, primera decisión, parar el cupo independentista y compromiso que lo que es de todos se decidirá entre todos. Segunda decisión, inyección económica inmediata de más de 18.000 millones de euros de los fondos Next Generation con los que cuenta España. Tercera decisión, juntos trabajaremos en un nuevo modelo en la actualización del sistema de financiación autonómica con más recursos para todos los españoles, no solo para aquellos que digan el independiente. Técnicas por parte del fiscal conocido como concierto catalán y también por parte del PSOE, entre ellas, se pone una parte del PSOE, entre ellas, las del presidente de Castilla-La Mancha, Mariano García Page, este fin de semana durante el Comité Federal de los Socialistas. Yo vengo con una enorme preocupación, preocupación por el país, porque a estas alturas me llama la atención, no sé si ustedes tendrán la copia del documento firmado, que todo el mundo hable de que se va a cumplir lo firmado. Yo todavía no he visto un documento firmado, yo sé que es el cupón independentista o el cupón para la independencia y sé que lo que refleja ese documento, lo que dice Esquerra, me gustaría hoy poder verificar que no es exactamente lo que avala el PSOE.